... las oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3.746 de hoy, 7 de agosto de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 1-8-5-0. Repito, el número ganador es el 18-50. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!